Otro año más Llega a nuestras islas Navidad Y Canarias Radio te acompaña diario Sin faltar, fiel a su labor Oh, suenan alcumbas voces Contando la vida al pasar Siempre a nuestra casa serás Bienvenido esta Navidad Cuando el invierno se instala en el salón Las luces en el alma escuchas Navidad Enciendes la radio con el turrón en mano Y te da el respirito merecido En Canarias a las seis Canarias late otra vez A ritmos y sueños distintos A la contra o a favor Damos voz a los sin voz Esta Navidad Estaremos unidos Siempre a nuestra casa serás Bienvenido esta Navidad Bienvenido esta Navidad Lesionado Bienvenido esta Navidad